Hey que onda chavos, hoy vamos a estar haciendo una revisión de todas las paletas de color de Umbrella Ya tiene un rato que salieron todas las paletas de color, ya fueron liberadas en los que tengan pues el Season 1 Pass de Les Colgarse con Encore Yo creo que por ahí lo tengo pero nunca lo he probado, la verdad es que no juego mucho esa versión para los que me pregunten Y tampoco no me he dado el tiempo de ponerme a revisar todas las paletas de color, entonces es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Son 30 paletas hasta el momento, solamente una es exclusiva de Encore por lo que las otras 29 podría, bueno una variación de esas 29 podría llegar a Mobile Así que les vamos a estar echando un ojito a cada una de ellas, vamos a estar viendo que hace referencia, voy a estar dando mi opinión por si por ahí les interesa Y pues eso, vamos a estar viendo aquí también las referencias en pantalla para que se den una idea de que tan parecidos o que tan cercanos son esos colores con su referencia Por último creo que voy a estar dando como mi top 5 de, pues no sé, paletas de color favoritas que ojalá me gustaría ver en Mobile próximamente Ya saben que a veces le atino con mis predicciones y a veces pues no, pero igual sirve para que ustedes me vayan dejando sus opiniones Y vayamos viendo cuáles son las paletas de color favoritas de la comunidad Así que quédense, espero que les guste, antes de empezar un saludazo a los miembros activos del canal, los quiero muchísimo, un abrazo gigante a todos Recuerden que ya no hay rangos altos, así que todas las membresías valen solamente un dólar o 9 PG Coins No sé cómo funciona la moneda ahorita, disculpen Pero ya, empezamos, un saludo y los quiero muchísimo Vamos con la primera, vamos a ir una por una, como les dije son 30, la primera no hay mucho que decir Algo que me gustaría mencionar es que no sé si ustedes habían notado que por ejemplo todos los personajes, o al menos la gran mayoría de las Skullgirls En sus referencias tienen tendencias volcadas casi siempre en un tópico Por ejemplo, Peacock tiene referencias a personajes con sombreros Raw Fortune con robots o cyborgs o cosas como cibernéticas Parasol por ejemplo a personajes que usen armas, etcétera Son cosas que se van repitiendo y es Quigley con muertos, no sé Con Umbrella yo cuando, en cuanto la vi, pensé que se iba también como a repetir lo de los sombreros de Peacock Pero lo cierto es que me sorprendió porque aquí sí que se cumple esa regla Pero también otra que ya habíamos visto en Annie, o sea Umbrella es como un reciclado en referencias de ellas dos O sea, usa personajes con sombreros sí, pero también personajes que usen acompañantes o que tengan acompañantes Así que las referencias de Umbrella digamos se dividen en dos partes Por una parte está la skin de Umbrella tal cual y por otra parte está la skin de Hungern que es su sombrilla Así que todas las referencias van partidas en dos Y pues bueno, eso es solamente como un pequeño preludio para ver cómo es que vamos a estar viendo esto Tenemos la paleta de color número uno que realmente no hay nada que decir, es skin por default Me gustan mucho los colores amarillos Por ahí hubo un error hace tiempo en un análisis que hice, creo que fue de Saladita Un este, por ahí un panita me dijo que ella usa paleta de color, bueno o está referenciada por... Ay, ¿cómo se llama? Salmorton Creo que fue Chucho el que me dijo esto Pero sí es cierto, después lo tuve que revisar Estoy por ahí planeando una sección de todos los errores que he cometido en análisis Igual chance y les meto bloopers porque tengo todos mis bloopers guardados Pero bueno, sí la verdad es que me gusta bastante, no hay mucho que decir Pasemos con la número dos, que este nos dice la wiki que es una paleta de color original Ahora yo cuando la vi no sé por qué me referencia mucho a Mario, como a la serie de Mario No sé si es por la sombrilla que me recuerda un poco a Peach Aunque sí que hay una referencia a Peach más adelante Pero tal vez por ese rosita, me recuerda un poco a Peach No sé por qué la estoy asociando mucho con Mario Creo que es por los colores de Rosalina O sea, como que asocio azul con Rosalina y rosa con Peach Entonces como por eso se me hace esa pequeña referencia Pero es una paleta original, así que no hay mucho que decir Me gustan mucho los colores, están muy parciales Están igual como para hacer como colores default de una paleta de color Así que están pues bien básicos, pero también bien bonitos la verdad Pasamos con la paleta de color número tres, que por cierto estoy tomando la información directamente de la wiki La wiki no es un sitio oficial para los que me han preguntado antes He tenido como algunos problemillas por eso Pero sí, siempre lo he dicho, la wiki no es oficial porque directamente pues no hay información ¿Cómo decirles? Los devs realmente creo nunca aclaran una referencia Salvo las que son extremadamente obvias Pero hay algunas que hasta el día de hoy pues sigue habiendo la duda de a qué es la referencia Entonces a veces la wiki dice información y después la cambian Después la corrigen o después entran ellos mismos en duda Pero así que yo voy a estar tomando las referencias de la wiki Por ahí se los voy a dejar en comentario marcado para que vayan a verlo igual Tenemos paleta de color número tres que es referencia a Santa Claus O la señora Claus, no sé la verdad Me gusta mucho porque en mi, iba a decir en mi perra vida La verdad es que nunca se me hubiera ocurrido la idea de unir a dos personajes Como que no tienen nada que hubiera, o sea, o a Santa Claus Desde que un señor mayor, ancianito, muy grande Y Umbrella es como una niña súper chiquita Jamás se me hubiera ocurrido unirlos Y verlos juntos me resulta bastante interesante La wiki me gusta mucho, tiene su pelito blanco Y Hunger tiene los colores de un árbol de navidad Que es una referencia ya repetida Porque a Double ya tiene una referencia a un árbol de navidad Así que me gusta mucho Es, creo que no, o sea, es como una referencia tan simple pero tan inteligente Que sí fácil entra entre mi top 10 de favoritos Tal vez no los primeritos Pero sí me gusta mucho, mucho esta No sé por qué, está muy bien trabajada Pasamos con la paleta de color 4 Y nos dice que es de Ulala De la serie de videojuegos Digamos Space Channel 5 Yo no conozco este videojuego Ah, Space Channel Creo que me suena que es como un videojuego de baile No sé, pero la verdad es que no conozco este personaje Y con Ulala, vamos a ver Este... Ajá, ok Creo que la skin por default de Ulala Es exactamente igual a los colores de Umbrella Es decir, tiene su pelito rosa Y su ropa amarilla Pero creo que ella también usa colores alternativos Como vemos acá Ay, bueno, estas imágenes creo que ya son muy viejas Porque no tienen como calidad Pero pues por ahí sale el traje blanco Con el pelito rosa Y la sombrilla nos dice Que es una referencia de... A ver, ¿dónde estaba? Del Red Molorian Que es... Son unas cositas que salen por ahí Yo no sé muy bien, la verdad Qué tan de acuerdo estoy con la wiki Porque si vemos bien de cerca esto Como este color No es rojo O sea, es... Yo lo veo como un naranja O sea, yo lo veo como muy parecido Lo que son los zapatitos de Umbrella Que son obviamente naranjas Sí, porque no me pasa con otra paleta de color Que esté como... Que tenga saturación equivocada Para mí es un naranja Y estas cositas Que yo no las conocía tampoco Yo las veo completamente rojas Entonces para mí que esto Sí que podría ser una referencia A los Mororians Pero para mí que es una referencia A los trajes alternativos de Ulala Porque ella... Les digo, ninguno de los dos trajes Ninguno de los dos colores Pues es su color principal Ella usa un traje amarillo Sin embargo Usa un traje alternativo blanco Y un traje alternativo naranja Que creo que es el más conocido Este que está acá Entonces para mí Que es como una referencia A los dos trajes que ella usa A los dos trajes de Ulala Mucho más que al Red Moloria Pero la verdad es que me estoy metiendo Hay terrenos que no sé Por ahí alguien Si conoce este juego Si sabe más de Cómo va a enfocar esta referencia Por ahí, oriéntenos La verdad no me gusta mucho Honestamente Siento que es como... Es que se parece muchísimo Umbrella por el caballo rosita Entonces creo que por eso Es como que me cuesta Un poco separarla Pero sí No parece tampoco Una skin por default No me gusta mucho Pero la referencia Está muy buena Está muy chévere No se me hubiera ocurrido A mí tampoco Así que está muy buena Pasemos con la siguiente Que es la paleta de color Número 5 Que este también Es un color original Es una paleta de color original Esta me recordaba A un anime Y no me puedo acordar A cuál Pero siento que hay un personaje Que es como rubio Con este tono de piel No sé Si es como amarillo o dorado No sé quién me recuerda Pero saben a quién me recuerda También dentro de Skullgirls Ya tenemos esta misma paleta de color O sea, no exactamente la misma Pues Pero me recuerda mucho A lo que es el Aiza Decrypted ¿Cómo se llama en español? Descifrada Descifrado Me recuerda mucho Les voy a estar poniendo aquí La referencia Porque se parece mucho El tono de piel Como el cabello Tonos negros, amarillos Como tipo dorados Siento que por ahí va enfocada Aunque la wiki nos diga Que es una referencia original Probablemente está siendo como Porque si no estoy mal Esa 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 paleta de color de la Aiza También es original Entonces probablemente Tomaron la misma idea Y la plantaron con umbrella Lo cual me gusta No sé si es a Goku Pero por ahí alguien me recuerda Como un tipo Naruto Alguien así Que tiene Esta como paleta de color Bueno, ahí todos son rubios Pues entonces No sabría decirles a quién Y pasamos con la paleta de color Número 6 Que esta Es también una paleta de color original Ahora Esta igual Me Me resuena en la cabeza De algo Sé que ya he visto Esa paleta de color No sé Tiene colores como de sandía Como de Yo como unos chicles Por ahí que tienen ese color Que son como verde y rosa Me recuerdan mucho a eso Pero también se parece mucho A la skin de Que ya hay en el juego Que es como de Annie Y todo eso Que es como en tonos verdes Aunque yo sé que no No es referencia a Annie Obviamente Pero a ver Déjenme buscar Les voy a enseñar algo Estaba buscando en Google Y me encontré con algo Es que no sé No sé si estoy mal Pero antes había un personaje Que se llamaba Rosita Fresita Que pasaba en la tele Creo que Una de mis hermanas Tuvo muñecas de Rosita Fresita Eh No sé O sea Como que cumpliría con esas cosas Como que usa sombrerito Sí O estas versiones Pues porque hay otras Como de 1420 Que no las conozco Pero por ejemplo Esta que se me hace Como más actual Tiene su sombrerito Tiene su pelito rosa Aunque creo que estoy viendo Que su sombrero es de otro color Por ahí no sé si Haya una Una Rosita Fresita Que tenga sombrero verde Pero Aunque diría que No es referencia a ella Y aunque diría que No son colores Ni paletas exactos Sí que se parece mucho O sea Yo sí le veo un parecido Como la paleta de colores Muy similar Así que bueno Eh Dijémosla En que pues si me gusta mucho Esta paleta de color No es de mis favoritas Pero está Bien trabajada Me gusta mucho Ese verde Saben que el verde Es mi color favorito Entonces tal vez por eso Me llama mucho más la atención Pero Ok Ahora pasamos a la paleta De color número 7 Que esta Sin darles explicaciones Es una referencia A Parasol A la hermana mayor De Umbrella Me parece una referencia Que tenía que estar Sí o sí De una vez les adelanto Para mí Esta es una referencia Que tiene que entrar a Mobile Se me hace muy linda Un lindo gesto también Los colores Están O sea que parecen Más hermanas Que nunca El cabellito rosa El color de piel Los ojitos Me gusta mucho Esta paleta de color Y Hungern Por su parte También tiene los colores De Krieg Que creo que se llama El arma de Parasol Que es O sea digamos Así Si hay una Una cercanía Con Parasol Que en su paleta amarilla En su paleta Por default No parece O sea tienen como que La carita parecida Pues Pero no se parecen tanto Y aquí con esta paleta De color Se parecen muchísimo Es creo que sí De entre de mis favoritas Parasol igual es un personaje Que me gusta mucho Así que estoy muy 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 contento Con esta paleta de color Y pues no sé Si le voy a dar 10 de 10 Pero Les adelanto Que sí es de mis favoritos Ahora pasamos Con la paleta de color Número 8 Que esta sí que la conocía O sea al menos Se me hace conocida Sé que es de May De Guilty Gear La verdad es que Nunca lo he jugado Se me hace muy conocida Esta paleta de color Digo por todos los memes Que hay por No sé en internet Diario me la encuentro pues Pero no conozco el personaje Sé que igual El Hungern Es referencia a Mr. Dolphin Creo que se llama Igual de la misma serie Me gusta mucho La paleta de color Es Me gusta mucho como Se contrasta el naranja Con el Con el amarillo Con el azul May como les digo No es que la conozca mucho No es que pueda Hablar mucho de ella Pero Viéndola así como Por imágenes Veo que es súper Súper cercana A la paleta de color Y yo sin haber visto La wiki Si la vi Y automáticamente Pensé en ella Dije pues es May Obviamente Entonces Si Es un muy buen trabajo Cuando logran eso Cuando logran Que tú entiendas La referencia Sin tener que buscar La referencia O sea que la captes Así de memoria Creo que es de las cosas Más Como fuertes Que pueden Bueno Más fuertes Que tienen los easter eggs Y esto Las paletas de color Son easter eggs A fin de cuentas Así que está muy bien hecha Esta igual Les digo A pesar de que no es Un personaje que conozca Si que Si que me ha gustado bastante Ojalá También me gustaría verla En mobile Como tipo agua Tal vez Probablemente Por el delfín Y por el color azulito Si Y brincamos a la paleta De color número 9 Que es otra referencia Al universo Schoolgirls En este caso Es Beowulf Y La verdad es que No me gusta mucho La paleta de Beowulf Si que me gusta El personaje Pero ya aplicado En otros Jugadores Digo en otros personajes No me gusta tanto Porque siento que se ve Como Sucio No me malentiendan Porque es como Un color café Lodo Si Pero sin embargo La referencia de Hunger Si que me gusta bastante Que es el brazo Que lleva cargando Beowulf Que es de Grendel Lo puse acá Por acá Para que lo estén viendo Para los que no se hayan pasado El modo historia De Beowulf Ese brazo Que usan algunos Blog posters Pues se lo cortó A Grendel Y es como Mágico Mítico Ya no recuerdo muy bien La historia Pero si que está interesante Esa parte Por si no lo han visto Y me parece igual Muy interesante Como lograron acoplar Lo que es Un personaje Y un acompañante Para alguien Que realmente No tiene acompañante Porque Beowulf Su acompañante Así de que Se me viene a la mente Es su silla Así que El que hayan puesto A Grendel Me parece mucho Más inteligente Que hayan puesto El color de la silla Que es como color rojo Me gusta más La skin de Que referencia Para azul Pero la de Beowulf La verdad está muy bien hecha Supongo que para los que sean Fans de este furro Pues van a estar encantados Con esta paleta Pero honestamente No es mi caso Sin embargo Está muy bien hecha Miren aparte Tiene hasta las botitas Del mismo color Así que O sea No hay quejar alguna La referencia está 10 de 10 La verdad Y pasamos a la paleta De color número 10 Que esta ya es referencia A Peach De Super Mario De la serie De Super Mario Y sí que se parece Bastante Ya sería la Contraparte Porque ya tenemos A Daisy Creo que con Fuqua Así que me gusta bastante Como les dije Como les dije con la vez pasada Como los tonos azulitos Y rositas Me recuerda mucho a ella Aunque honestamente La wiki dice Que esta referencia A Peach Perdón Que es referencia A la sombrilla de Peach Y yo no veo Que la sombrilla de Peach Tenga como azul No sé si es como Referencia a sus aretes O qué Sí miren Es que todas las que me sale Son o blancas Con rosa O esta que es amarilla No sé la verdad Siento que es Más como referencia A los aretes Que usa Peach Que son siempre azules Como saltón Porque si No encuentro Que ya usen Como una sombrilla azul No sé la verdad Pero bueno La referencia a Peach Es una referencia Muy interesante Digamos Peach es de los personajes Más conocidos De toda saga De videojuegos Que se nos pueda ocurrir Entonces está muy bien hecha Tenía igual Tiene igual características Sombrilla Que es tener Su sombrillita Entonces está muy muy bien Era digamos Casi igual Una referencia obligatoria No es de mis favoritas Honestamente A mí no me gusta mucho Peach Lo siento Tampoco Daisy Pero Sí tiene colores bonitos Sin embargo Honestamente No esperaría verla En mobile Ay ahorita me la ponen No Llegamos a la referencia Número 11 Que nos dice Que es referencia A Moana Dejen reviso Porque Nunca he visto Moana Perdón Y Hey Hey No sé si es Hey Hey O Hey Hey Pero si nos dice Que esta es referencia A Moana de Disney Sí que la he visto Pues pero por partes No recuerdo muy bien Y Hey Hey Es creo que el gallo La verdad es que Esta referencia No me gusta Pero porque siento Que no es entendible O sea Yo la veo Sin buscar Y no entiendo Tal vez es porque Soy ignorante Y no he visto Las películas de Disney Pero No es una Una referencia Que personalmente A mí me llame la atención Ni me guste Siento que Pudieron meter Algunas otras Más interesantes Siento que en Disney Hay cosas como Más reconocidas Más que Moana Por lo menos Más ¿Cómo se dice? Pues sí Que forman parte Más como de la cultura popular Siento que Moana A pesar de que Sí fue muy grande Es ligeramente como Pues como más De nicho Para Disney Tenemos por ejemplo Otras princesas Importantes Creo que por ahí Adelante vamos a ver una Pero sí La verdad esta paleta De color no me gusta mucho Así que pasemos mejor A la siguiente Que sí es mi favorita A la número 12 Esta Top 1 Top número 1 10 de 10 Hasta el cielo Es una referencia A Ash Ketchup De Pueblo Paleta Obvio Y a Hong Kong Hace referencia A Pikachu Espero me voy a tomar Agüita Pues como les venía diciendo 10 de 10 Es mi referencia Favorita Ahora honestamente Eso es porque Los gustos son subjetivos Y este es mi O sea ustedes saben Que a mí me gusta Muchísimo Pokémon Es Pikachu No es de mis Pokémon Favoritos Obviamente Pero me gusta muchísimo Ver referencias A la saga Que me gusta tanto Entonces sí Aquí no sé los colores De dónde son Los colores Que usa Ash Ketchup Vamos a ver No sé si Me recuerda más como Como a los primeros A sus inicios Pues en el anime Pero honestamente Creo que ahorita También trae uno Muy parecido Es que yo no veo el anime Desde Alola Porque no me gusta Ya no me gustaron Esos cambios Estas imágenes Tienen muy mala calidad Este Pero sí Me gusta mucho La referencia Pikachu La verdad es que Me incomoda un poco Los ojos Porque siento Que debería ser Full amarillo Pero pues sí Que el rojo Tenía que estar Tenía que estar Por ahí Tenía que estar Por ahí presente Pues La verdad igual Honestamente 10 de 10 Creo que quiero Esta que sí Entre a Mobile Quiero que sea Miren Cualquier Cualquier elemento Que le den Voy a estar contento Pero yo quiero Verla en Mobile Fácilmente Mi favorita Número 1 Hasta el momento Y pasamos a la paleta De color Número 13 Que esta es referencia A otra Princesa Disney Bueno No sé si Moana Es princesa Disney Por ahí Corríjame Pero esta es referencia A la princesa Ay como se llama Se me olvidó Lo acabo de leer Es lo peor Este Se llama Tiana La princesa Tiana Ok Esta es referencia A la princesa Tiana Y al príncipe Navin Ahora yo estoy buscando Miren Princesa Tiana O princesa Tiana Estuve buscando Y dije Es que no No le encuentro parecido Porque Ajá Porque su vestido No es como Yo la recuerdo Así 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 pues O con su Blusita amarilla Cuando está cocinando Y me tardé en encontrar Que este Es Miren Es que ni siquiera Es de los primeros resultados Es el traje Que ella usaba Creo que Cuando se convirtió No estoy seguro Pero Digamos que Este no es como El color Más característico De ella La hubieran hecho Así morenita Con su traje verde Pero Se hubiera perdido La referencia De la rana Obviamente Porque todo verde Iba a ser como Muy plano Sin embargo Me gusta que Hayan metido Otra princesa Que sea Digamos Ligeramente más conocida Que Moana No es de mis favoritas Tampoco No sé Es que igual No es que me gusten Mucho las princesas De Disney Pero ella se me hace Que no sería Como de mis favoritas Aunque su historia Si que se me hace Muy buena La verdad Si entra al juego Tal vez Le darían el elemento Agua O el elemento Viento Más el agua Yo creo Pero No, no me gusta tanto Siento que igual Es que miren Dentro de Disney Hay cosas que De verdad Le han roto bastante Como para que pongan Este Referencias que Son como un poquito Más arraigadas Así que tal vez Tal vez por eso Es que no me gustan O no estoy Como tan familiarizado Con ellos Hubieran puesto A una De encanto Por ejemplo Ay si Y tenemos La referencia Número 14 Que es referencia A Hat Kid Que sale En A Hat In Time Creo que se llama El videojuego Y pues ahí se ve Que usan la sombrillita azul Con estrellitas amarillas Así que está Muy bien lograda La referencia Igual Era igual Como con Pitch Personales Que usen Como sombrillitas Era casi obligatoria Su Inclusión acá Tiene su sombrerito O sea tiene como Cosas muy 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 Similares a Umbrella Son niños chiquitos Tienen su sombrerito Tienen una sombrillita Entonces era obvio Que lo iban a poner acá Me gusta mucho La verdad Este no es un videojuego Que me guste tanto Pero la referencia Está muy bonita Está bien lograda Está bien pensada Me gusta mucho Que sea como Tan fiel A lo que es El personaje Original O sea porque vean Así lado a lado Es literal Como si fuera El mismo personaje Nada más que Pues cambian un poco Pero me gusta mucho La verdad es que Siento que no es De mi top 10 Pero porque Yo no soy Tan cercano al juego Pero aún así Me gusta bastante La verdad Si me gusta muchísimo Esta skin Para que les voy a decir Está muy bien Muy bien hecha La verdad Tenemos la paleta De color número 15 Que igual es una paleta De color original Este tipo de paletas A mi me gusta muchísimo O sea de que Las veo así entre todas Y llaman automáticamente Mi atención Porque a mi Personalmente Me gustan mucho Los colores vibrantes Creo que es Como un pequeño gusto Culposo que tengo A mi me gustan mucho Así colores como Que llamen mucho La atención Vibrantes Me recuerda también A pesar de que es una Paleta de color original Lo voy a decir Me recuerda un poco No sé si por allá Como una referencia A las villanas Que salían en Pantil Stocking Creo que por ahí También hay Una referencia Muy parecida Que es de Filia Y una de Parasol Si no estoy mal Creo que hace match Con ellas O sea se parece muchísimo Colores muy 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 Vibrantes Que o sea Resaltan mucho Igual colores Este de cabello Igual que chocan Mucho Contrastes muy fuertes Me gusta mucho O sea y a pesar De que no tiene referencia Siendo una paleta De color original Si que me gustaría Verla en el juego Y en la paleta De color número 16 Tenemos algo Muy interesante Una umbrella Gótica Bueno con colores Góticos la verdad Si que me gusta Bastante también Es una referencia Tanto a gas membrana Como a gear Creo que se llama Dejen reviso bien Si como a gear Que es el perrito Pero cuando tiene Disfraz Cuando tiene ese Como fundita Digamos Cuando no se la quita Pues tiene ese color verde Como muy característico Me gusta mucho La paleta de gas La verdad es que Me recuerda mucho Igual a Raven Porque Raven es un personaje Que me gusta mucho De los Teen Titans Y normalmente Como colores góticos Igual me gustan bastante Entonces son colores Como muy sombríos Muy bonitos Pero al mismo tiempo Es como Como que se ve alegre Porque es umbrella Porque es una niñita chiquita Y el color verde Igual me gusta mucho Como resulta con el morado No se No me gusta mucho Invasor Sim Pero siento que es una referencia Muy muy bonita Este Pues si realmente No hay mucho que decir Me gusta mucho O sea está bien detallada No se si haya como una referencia Que me estoy perdiendo O sea una referencia De personajes Digamos Porque creo que hasta donde he visto No tiene como Como sombrerito O así Pero tal vez por su acompañante No se la verdad Por ahí cuéntenme Que es lo que piensan ustedes Pero si Si me gusta Me gusta bastante De verdad Y en la paleta de color 17 Saltamos a la saga de Sonic Sonic el erizo Sonic el pillo Y pues aquí Es una referencia A Amy Rose La verdad es que Por ahí me van a afinar Pero yo no soy fan De la saga de Sonic No me gusta tanto No porque No porque me disguste Pues sino porque Nunca he tenido como Acercamiento con ello Salvo los Oh que es esta Este Salvo los primeros juegos Pero No se porque los jugaba Mis primos Yo nunca tuve un Sonic Así que Que bueno No conozco muy bien A Amy Rose Pero por lo que veo A su sombrillo Creo que se llama Pico Pico O Pica Pica Como se llama Pico Pico Hammer Si el martillo Pico Pico Ella lo usa supongo En distintos juegos Porque en varios Artes Conceptual Se ve que ella Lo está cargando Así que bueno Es una referencia Que honestamente No me gusta mucho El color rosa Pues si que me gusta Pero así como Tanto No No se Como que No no se Lo igual es porque No me gusta el personaje Sin embargo Tengo amigos Que aman muchísimo A este personaje Creo que luego La tienen de foto De perfil Este O que andan compartiendo Hay cosas de De Sonic De De la Amy Entonces pues probablemente A ellos si que les va a gustar Pero a mi No Así que pues Disculpenme Pero no me gusta mucho Esa paleta de color Y nos vamos a ir a una ronda De colores originales Que 18, 19 y 20 No tienen Pues una referencia de color Así que nos vamos a ir rápido acá Esta El 18 La verdad me gusta igual Porque es similar a la que les dije Que Cual era A la 15 Que tenía colores como Como Raros pues O sea que no son como colores Usables en personas Me gusta bastante también No se Igual si me recuerda algo Estaba buscando Imágenes en reverso Ahí está Ya me salió Glass Monster High Me recuerda como este tipo de muñecas Que la verdad No 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 recuerdo muy bien Pero creo que tenían Una serie Tienen una serie por ahí Por ejemplo Este color Como que me lo recuerda mucho Pero sé que no es O sea sé que no es referencia Pues Pero Pero sí Ah miren Igual a esa Me recuerda a esa Puede ser referencia a ella No sé quién eres Pero Apareces en Skullgirls Eh Ok no Y después tenemos La paleta de color 19 Que igual es una paleta de color original Pero me recuerda mucho A un personaje Ah siento que es de The Kino Fighters Pero no recuerdo a quién No sé si es a Ramón O a un personaje femenino Sarina ¿Cómo se llama? Que Que es de Brasil Y pensando en Brasil Justamente me acordé Que hay una Una referencia A De Cerebela Que es referencia A la bandera de Brasil Y una Valentine Que es como un bonita Igual con colores verdes Creo que son verdes No estoy seguro la verdad Por aquí se los voy a poner En pantalla Pero me recuerda Que va como En esa misma línea Línea de personajes Como de Con colores un poquito Más exóticos Más Como ¿Cómo se dice? Como más caribes No sé Como más vivarachos Pues así que Ella la verdad Es que me gusta bastante Yo pensé que Si ha sido una referencia Cuando la vi Pensé que era referencia Como a un tipo Este tipo de personajes Pero no Resulta que es paleta De color original Así que Esta Para que vean Si me ha gustado Bastante igual La paleta de color Número 20 Igual Es paleta sin referencia Es un color original Pero para mí 10 de 10 Me gusta muchísimo Muchísimo Esta paleta de color Me recuerda mucho A lo que es Peacock Que ya tenemos En el juego Emplumada Creo que se llama Plumaje prismático Recuerdan que igual Yo hace mucho tiempo Dije que me gustaba Esa paleta de color Pues bueno Yo como que veo Cierto parecido con ella Me recuerda un poco También Yo sé que nada que ver Me recuerda a Coraline No No sé la verdad Porque no Ni siquiera usa la paleta de color Como de ella O sea no No me recuerda El personaje de Coraline Pues pero como A un personaje De esa película Como Si pues Como que veo algo Pero no estoy seguro A que me recuerda Solamente como que Le veo un parecido Me gusta muchísimo Creo que de las paletas Originales Esta es mi favorita Me gusta mucho Colores morados Tonos verdes Que como que parece Que es como una villanita Por sus ojitos Ah no sé Es Me gusta bastante la verdad Es como Un gusto culposo Y ya Pues por ahí Ustedes me van a decir Cuáles son las que les están gustando A ustedes Pero hasta ahorita La verdad la 20 Igual es de mis favoritas Ah la 21 Como les dije Igual era un color original Me recuerda Me sigue recordando Igual a esas muñecas Que les dije Las Monster High Que es como Muy pálidas Que parece que ya se están muriendo Este Me recuerda igual Como un personaje de hielo Como a Jack Frost No sé Siento que igual Hay un videojuego Que usa una paleta de color Muy similar O no sé si lo estoy Como haciendo una película De Batman ¿Se acuerdan? No sé Esta Sin embargo no me gusta tanto Pero Pero sí que es muy consistente En cuanto a sus colores azules Pues Podría fácilmente entrar Como una paleta de agua Y estaría bien No No la veo como tan Con colores tan exóticos Como para ser Como de Una variante de De oro De diamante Pero Un buen bronce O un buen platita Con esta paleta de color Sí que se vería Lindo la verdad Y pasamos a la paleta de color Número 22 Que Yo no entendía De dónde salió O sea Yo la veía y yo dije Esto ¿De dónde? Es como que por ahí Se me hace conocido Pero no entiendo dónde es Y es referencia de Chihiro De los viajes de Chihiro De la película O Spirit It Away Como la conozcan Pero a mí me gusta mucho Esa película Y dije Ah pues sí Claro Es una referencia a Chihiro Y una referencia a Haku La verdad No entendía Porque yo como que asocio Más a Chihiro Con este traje Como rosita Que usa casi en toda la película Este Este como traje Verdecito con Con rosa Casi no lo ocupa O sea Creo que O no sé Si ya tiene mucho tiempo Que no lo he visto Ah no miren Sí Sí parece que estoy chocheando Porque sí Sí en varias partes Ya vi que la tiene Pero yo Le recordaba más Con este trajecito rosa Los glories de Haku Me gusta muchísimo Es el dragón Que sale Ay me gusta mucho Esta referencia Se me hace muy 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 bonito No sé como si les ocurrió Es una referencia A Hayao Miyazaki En Schoolers Pero honestamente Me trae muy muy bonitos recuerdos Me gusta muchísimo igual Entonces A pesar de que no es una paleta de color Ni que resalte Ni que sea como muy saturada Ni que se vea Como digamos Muy llamativa Tiene una referencia Un guiño Que a mí me gusta mucho Entonces creo que eso es como Muy importante a veces Que te recuerde personajes Que te gustan Así que Pues igual Paleta de color Que es 22 De mis favoritas Y llegamos a la paleta de color Número 23 Que igual Personaje repetido Con Peacock Yo ya les había dicho Que quería ver a la Peacock De referencia de Ciencox En Mobile No ha pasado Pero con Umbrella No voy a perder las esperanzas Bueno Bueno Antes 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 Esta es una referencia A Ciencox De la saga De Darkstalkers Y Su sombrilla Nos dice que es Desconocido De donde viene Ahora Por aquí igual Me recuerdo En cuanto yo lo vi Me recuerdo algo Si fuera una referencia A Darkstalkers Obviamente no quedaría Pero si fuera por ejemplo Un Marvel vs Capcom Que es donde Se han reunido Pues personajes de Marvel Con personajes de Street Fighter Y pues ahí entran también Los de Darkstalkers Sería probable O sería posible Que sería una referencia A Ciencox Y a Shumagorath Que sale acá En especial Shumagorath De los De los primeros juegos Tenía como este color Verde como medio pastel Me recuerda mucho a Shumagorath Aunque O sea Son de sagas contrarias Pues No tiene nada que ver Sin embargo La saga de La saga Ya Perdón Ya estoy chocheando Hasta ahora Sin embargo La skin de Ciencox Es favorita Ciencox Es más un personaje Súper bonito Súper interesante Se me hace un personaje Súper interesante Con un Un diseño Un concepto Que raras veces veo O sea Raras veces veo Este como tipo de De personajes De animaciones Me recuerda mucho a Squiggly No sé por qué Pero la paleta de color Igual es muy linda Así que bueno Me gusta mucho La paleta de color 23 Pero más que nada Igual por lo mismo Porque hace referencia A un personaje Que me gusta Pasamos a la paleta Color número 24 Que aquí Está raro Porque la wiki No nos dice Que es un color original Sino que nos dice Que es un color desconocido Aquí La verdad es que Yo no tengo ni idea A quién haga referencia No, no sé O sea La verdad es que Me pierdo por completo Por ello ustedes Díganme Que supositorios Tiene Bueno Que Suposiciones Tiene Esperen Voy a tomar agua Volviendo Creo que lo vamos a dar Next Porque pues No No, no Estoy seguro De que sea Y tenemos Paleta de color 25 Que nos dice Que es una referencia A Luca Tanto a Luca Y a Robo De Chrono Series Como de la saga Perdón De los creadores Como de Dragon Ball De Dragon Quest De ellos ¿No? Porque tienen Como ese diseño Ajá Tienen ese diseño Como muy característico De ellos Ahora Yo cuando la vi Así Me recordó mucho A Trunks Aunque No recordaba Que versión de Trunks Pero no Es una niña Y Pero o sea Son como colores Tan característicos De ellos Que Que sí O sea Me fui de Trunks A ellos Y Y se parecen bastante Porque ya La verdad es que No conozco muchas personas Que conozcan de esta saga Pero la verdad es que Está muy bonito O sea Ni siquiera encuentro imágenes De buena calidad Para ponerles Pero se me hace que No sé Me da muchas ganas De probarlo Ahora volviendo A la paleta de color No me gusta tanto Sí que me parece Me parece interesante Como les dije Yo pensé que era una paleta De Trunks Creo que hubiera sido Más interesante Pero fea No es La verdad está muy bonita Los colores como Claros así En los ojitos El color morado De su cabello Me gusta Me gusta bastante Me recuerda igual Como una paleta Ligeramente como A una paleta De Metal Slug Como Como la paleta De Fiona Creo que se llama De Fio Fio Ya perdón Es que estoy grabando Muy tarde O sea Me danme chance También Pero sí No es de mis favoritas Pero igual Tenemos que admitir Que está Que está linda Esta paleta Pasamos a la paleta De color número 26 Que es una referencia A Roll Si no estoy mal Déjenme reviso Es referencia Si 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 Esa Roll Nunca he entendido Igual porque Como que no soy Tan 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 Fan de la saga Megaman Bueno Si pues Pero no No sigo Sus historias No sé De donde salió Roll La única vez Que la he visto Es en el Marvel vs Capcom Y si que era interesante Como probarla La verdad es que estoy Un poco perdido ahí Sin embargo Es una referencia bonita Igual tenemos Estas similitudes Con que son Niñitas pequeñas Pero que pueden pelear Así que por ahí Si veo por donde va La referencia No me gusta Tanto Aunque ahora si Que podemos hacer Match con lo que Es la skin De Megaman Que tenemos En Road Fortune Y ahora tenemos A Roll Así que eso Me gusta bastante Es como Darle continuidad A referencias Que ya teníamos Dentro del juego Así que no es De mis favoritas Honestamente Pero igual Este me parece Me parece linda Esta paleta Y pasamos a la paleta De color número 27 Que es la última Paleta original Del juego Ya todas las que veamos Iban a tener referencia Bueno ya las últimas tres Esta contrario a lo que Era la paleta número 15 Que a pesar de que usan Colores como contrastantes Chillones No me gusta No me gusta No sé por qué No me gusta la combinación Del rosa con el azul Acá en este caso Si que resulta interesante Como podría verla En movimiento Pero así así Nada más viéndola No me gusta tanto La verdad Como que lo que me choca Visualmente Es el color de Hunger Si fuera de Tal vez de un morado O de otro color Como muy contrastante Como un amarillo Un verde Un rojo No sé Como otro color Que no fuera azul Me gustaría más Pero No creo que es De mis menos favoritas Hasta el momento Después pasamos a la paleta De color número 28 Que tenemos Segunda Segunda referencia Pokémon en Umbrella Y es referencia A Iris Y a Axio A su pequeño Axio Buena campeona O sea Buena campeona Yo no sé Yo sé que ustedes O por ahí la bandita Que juega a Pokémon No le gusta mucho a Iris Revisense bien Banda Porque la historia de Iris Es muy buena Si no les gusta Es por su color de piel Porque es morenita Y aguas O sea Eso a mí no me gusta Que sean así ustedes Fuera de eso Me gusta mucho Por la referencia en sí Pero siento que Iris No tiene como un color Como tan representativo Por ejemplo Me gustaba más Este es su color Básico Digamos El que aparece en blanco Y negro 1 Pero Iris Pokémon Blanco y negro 2 Cuando usa su vestido De campeona Cuando ya tiene como Su coronita Creo que usa una corona Se me hace una mejor Un diseño más interesante Que su color simple Sin embargo Era difícil plasmarlo No me gusta tanto Tanto Pero es justo eso Porque no tiene una paleta De color como muy interesante Ahora Ella sí tiene su pequeño Axio en el anime Pero creo que la forma De que lo hubieran hecho Más interesante Es que a Hongar Le hubieran dado El color de Dragonite Todos aman a Dragonite Como no aman a Dragonite Y recuerden que Iris tuvo un Dragonite Creo que en blanco y negro 2 En su gimnasio Y también en el anime Ella tuvo su Dragonite Entonces Creo que era como Una forma muy interesante De resaltar Como esta paleta Pero pues Le tuvieron miedo al éxito No es de mis favoritas Pero me gusta mucho Que haya una segunda referencia De Pokémon Axio igual No me gusta tanto Esa línea evolutiva Así que Cuando esté quedando Como mal Porque me van a afunar Lo siento Pero No me gusta tanto la paleta Pero Iris Como campeona Y como Pues sí Como campeona de región Muy bien Muy bien trabajado Y seguimos con la paleta De color número 29 Que es una referencia A la serie de Ruby Yo nunca Creo que así se pronuncia Ruby Nunca la he visto Tengo por ahí Un amigo que le gustaba mucho Desconozco la verdad Aquí sí me voy a meter En problemas Porque no lo conozco No sé si Que es color de Neopolitan Y de Hush Ah pues sí Hush es como su sombrilla Supongo ¿no? Porque Vario Vario Ganar lo tiene Pues me gusta bastante Es como bastante gótica Sí me gusta bastante Aquí creo que sí Está bien empleado el rosita Sí que me gusta más Por ejemplo Con otras paletas de color Que tenían rosa Rosa y negro Es como un color emo Vamos a empezar por ahí Así que está bien 10 de 10 Bueno 9 de 10 Me gusta bastante Me gusta mucho La verdad Es como así como gótica Como Como no sé Me gusta mucho Esa paleta de color A pesar de que no conozco Al personaje Creo que igual Y sí es Si entra en mi top 10 Más o menos Me gusta bastante Esta paleta Por ustedes me van a funar Por no conocer Muchas de estas cosas Pero pasamos a la última Paleta de color Que es la 30 Ahora Lamentablemente No quiero jugar Con sus sentimientos Pero creo que Esta es La menos probable Que nos llegue A mobile Esa es una referencia A Marie De Skullgirls A la Marie La Skullgirl Actual Digamos Esta es una skin Especial Porque tiene efectos Visuales Distintos A todas las demás Paletas de color De hecho están Chulísimos Están muy 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 buenos Les voy a estar poniendo Encima por acá Un video Para que vean Como es su jugabilidad Creo que esta skin Es una Paleta de color Exclusiva Para los que tengan El Season 1 Pass Del Skullgirls Second Encore Así que bueno Vayan a probarlo Los que tengan oportunidad Pero por lo mismo De esos efectos visuales Veo difícil Que la vayan a poner De mobile Y también por lo que Es exclusiva Osea ya tenemos Dos cosas negativas La primera es que es Exclusiva Y la segunda Es que son animaciones Extras Que tendrían que poner En el juego Más bien Y que solamente Las aprovecharía Esta variante Dejando de lado eso Porque Quiero esta variante Mobile Si Me gusta muchísimo Es una referencia A la cosa más grande Que tenemos en Skullgirls Es referencia A Skullgirl Que está ligada A la Skullheart Así que si Si me gusta La paleta de color Me gusta bastante Como les estoy diciendo Es referencia A Marie Tiene los ojitos Ahora Algo interesante Igual es que No se si ya habían notado Que Umbrella Yo se que muchos De los que me siguen Son solo de mobile Pero vayan a ver Algunos gameplays Ella en algunas Partes de su jugabilidad Tiene como los ojitos De la Skullgirl Osea ya Se está convirtiendo Pues Sería interesante Por ahí que checaran También La historia de Parasaur Y la de Umbrella Pues para que vean A que es A lo que estoy haciendo Referencia Pero siento que es La más detallada Igual La más bonita Osea Como decirles La más entrañable Que tenemos Para los jugadores De Skullgirls Pero pues si Lamentablemente No creo que llegue Como les dije A mobile Pero para los que tengan Si son One Pass Pues vayan a probarla Porque está Muy muy chula Y yo creo que Eso sería todo Espero que Les voy a dar Mi top 5 Se me olvidó A ver Top 5 Voy a cerrar esto Les voy a dar Mi top 5 Para mobile Son más o menos Como 10 12 variantes Las que van a entrar Así que son Bastantitas Y pues Sería nombrar Bastantes Ahora muchas De las que Mencioné Si que me gustaron Osea Esta Umbrella Tiene pocas variantes De color Que no me hayan gustado Tanto Pero bueno Por ejemplo Por decirles algo De esta línea Me gustó mucho Parasaur La de Mei Me gustó también La de Hatkit La número 15 Me gustó mucho ¿Cuál otra Me gustó mucho? Pues la 29 Probablemente Pero mi top 5 Serían A ver Número 5 La paleta de color Número 8 Que es referencia A Mei Ella sería Muy interesante Verla Verla en el juego Si Mi puesto número 4 Sería la skin De Parasaur Que me resulta Muy interesante Espero de verdad Esta si tiene que estar Si o si en Mobile Espero que si Mi puesto número 3 Sería la color 23 Que es referencia A 5 Porque Como les dije Me gusta mucho Este personaje Y pues si no Me lo dieron con Peacock Pues me lo tienen Que dar con Umbrella Lo siento Mi top número 2 Sería la paleta de color Número 20 Que es esta Que les dije Que me fascinó Es paleta de color original Si Me gusta mucho Me recuerda Muchas cosas bonitas Bueno Medias tétricas Por ahí a Coraline Pero está interesante Y mi top número Ay fuck Se me movió Y mi top número 1 La 12 Perdón Pero la 12 Es mi número 1 O sea Ella tiene que estar Si o si en Mobile Pero pues Eso sería todo Por ahí cuéntenme A ver cuáles Mínimos de su top 5 Si no me quieren Por ahí dar su top 10 Pónganme mínimo Su top 5 Vamos a ir haciendo Ahí una Unas apuestillas A ver quiénes Quiénes entran Y pues ya Espero que les haya gustado Y nos vamos a estar viendo Bastante pronto Yo soy Eleoni Y amenazo Con regresar Estoy un ara El Gracias por ver el video.